Un Padre que se respeta, primero disciplina y corrige por amor, un Padre que se respeta disciplina y corrige por amor Escuche usted esta parte de Hebreos 12, 5, 6 dice Hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda Porque el Señor disciplina a los que ama, si tú te das cuenta Dios está diciendo acá sabes cuando Dios tiene un hijo Lo va a disciplinar porque lo ama, no lo tomes a la ligera, no tomes a la ligera esta disciplina de parte del Señor Pero al Rey David le costó manejar los conflictos en la familia, le costó manejar las situaciones que se estaban dando Y sabes que empieza a pasar, el hijo Amnón empieza a enfermarse, empieza a adelgazarse y hace todo un plan para conquistar a su hermana O para tener a su hermana, una cosa terrible y tiene un amigote que le viene a decir sabes que planifiquemos esto Y entonces la historia se pone ruda, yo le voy a tratar de compartir este texto hoy vamos a leer Biblia Pero dice así en el libro de Samuel 13, 10, 21 Entonces Amnón dijo a Tamar trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado las llevó a su hermano Amnón a la alcoba Y cuando ella se las puso delante para que comiese, hació de ella y le dijo ven hermana mía acuéstate conmigo Y entonces le respondió no hermano mío no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel No hagas tal vileza porque a dónde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel Te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti Mas él no quiso oír sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado Y le dijo Amnón levántate y vete y ella respondió no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho Mas él no quiso ir sino que llamando a su criado que le servía le dijo échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta Y llevaba ella un vestido de diversos colores traje que vestían las hijas de vírgenes de los reyes Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza Y rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando y le dijo a su hermano Absalón ha estado contigo tu hermano Amnón pues calla ahora hermana mía tu hermano es no se angustie tu corazón Por esto y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano y luego que el rey David oyó todo esto se enojó mucho Mira que historia más fuerte pero sabes que es lo impresionante de esto hay dos cosas que hay que resaltar La primera este muchacho estaba enamorado no amaba a la muchacha Ricky nos decía hace mucho tiempo un mensaje No es lo mismo estar enamorado que amar el que está enamorado está con pasión de gavilanes Por ahí está pero inquieto no está con amor él se enamoró con una pasión por su hermana Pero después que en pecado concibió esa parte de su vida y la violentó la aborreció Eso es lo que pasa con el pecado es una gran enseñanza pero segundo que es lo más importante El rey David se enojó pero no hizo nada no hizo nada con su familia no intervino solo se enojó Pero no intervino y esto es un error que nosotros no podemos cometer por eso yo quiero explicarte Quiero compartirte esto nosotros tenemos que aprender que tenemos que corregir a nuestros hijos Eventualmente tenemos que estorbar el pecado a veces tenemos que decir hijo esto no está bien Y para uno de papá no es fácil uno quisiera solamente estar en la parte alegre con ellos Estar decirle mire mis hijos salgamos a pasear el domingo vamos a algún lugar a hacer deportes juntos Yo no sé si usted fue a ver a Avengers pero si de repente vamos por tercera vez a ver a Avengers De hecho se muere Iron Man ya le arruiné la película pero bueno de todos modos ya muchos la vieron Pero sabe que al final de cuentas uno quisiera esa parte bonita pero no le gusta la parte de corregir Porque no es fácil esa parte de corregir no es fácil no es cómodo corregir a ningún papá le gusta Y dice ah que alegre hoy es día de corregir hoy es día no uno no le gusta corregir pero es parte De lo que hay que hacer y hay que estorbar sabe que como pastor en el ministerio de hombres A veces tengo que atender casos y un hombre se acercó conmigo me dice mire pastor que puedo hacer Tengo mi hijo que se quiere o está vistiendo como mujer que hago yo le digo papito estorbarle el pecado Decirle esto no es correcto no es correcto que te vistas así no es correcto que camines así Hay principios bíblicos tenemos que estorbar a nuestros hijos cuando hay pecado decirle no lo hagas Nosotros por ejemplo en el ministerio de hombres no podemos ser homofóbicos no podemos Pero no podemos dejar decir que eso es pecado y que Dios puede rescatarlo de ese estilo de vida ¿Sabe por qué? porque le quiero contar si los homosexuales se casan no usted no va a tener nietos Ok eso no va a funcionar así funciona y por eso yo quiero recordarle que hay principios que tenemos Que como cristianos y en la cultura seguir insistiendo y seguir enseñando porque la palabra es viva y eficaz ¿Sabes qué? nosotros como cristianos tenemos que saber que hay leyes malvadas que quieren entrar a nuestro país Y que nos tenemos que oponer los cristianos al respecto saben que los que promueven estas leyes Piden de nosotros tolerancia pero no aceptan nuestras creencias y no puede ser Nos tenemos que parar con firmeza y decir con mis hijos no te metas esto nosotros somos creacionistas Nosotros creemos en diseño de Dios así es como funcionamos los cristianos con mis hijos no te metas Pero sabes un padre que se respeta primero disciplina y corrige con amor pero segundo corrige para beneficiar a sus hijos Esa es la razón por la que nosotros corregimos nosotros no corregimos para que la gente vea que somos buenos papás Y que hablen bien de nosotros corregimos para beneficiar a nuestros hijos cuando Dios te corrige a ti Y me corrige a mí no lo hace para que él quede bien lo hace porque me ama y es para mi beneficio Escucha corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza no te hagas cómplice de su muerte Por favor subraya esa parte cómplice de su muerte corrige a tu hijo mientras hay en esperanza no te hagas cómplice de su muerte Y mira lo que dice en el siguiente los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias Si los proteges de ellas una vez tendrás que volver a hacerlo Proverbios 18 o 19, 18 y 19 Esto es precisamente lo que nosotros tenemos que descubrir que es para el beneficio de ellos Y que los vamos a librar de muchos problemas y de muchos conflictos Eso es vital ahora déjeme contarle que la historia esta es complicada La historia de Absalón y de Tamar y de Amnón es muy complicada Y quiero compartirle un poquito de eso ¿Por qué? Porque la historia continúa y continúa de una manera difícil y se la voy a compartir un poquito por acá Y dice así, escuche usted esta parte, dice cuando él acabó de hablar Porque déjeme dar el contexto, está Absalón molesto por lo que ha pasado con su hermana Muy molesto, pasan dos años y la familia no habla al respecto y no hacen nada al respecto Y Absalón empieza su corazón a contaminarse, su corazón se empieza a llenar de enojo durante dos años Por lo que le han hecho a su hermana y él planifica matar a su hermano Y lo que hace es mandar a llamar a todos, le dice el rey, rey quiero contarte padre que voy a hacer una cena con todos Entonces quiero que vengas y dice yo no puedo ir pero manda a mis hermanos Pero que venga Absalón, que venga Amnón Y el rey le dice pero ¿Por qué quieres que llegue a Amnón? Y le dice bueno porque quiero que estén todos mis hermanos acá Y el rey de una manera ingenua no se da cuenta que hay un problema no resuelto Y dice que sí que lleguen todos sus hijos y la noticia que le dan a David es que todos sus hijos han muerto Que Absalón los ha matado a todos, eso es lo que le pasa porque Absalón planifica la muerte de su hermano Eso es lo que hace porque tenía el corazón cargado Pero mira lo que dice acá 2 Samuel 13, 36 al 39 Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos Mas Absalón huyó y se fue a Taimai hijo de Amnud rey de Jesús Y David lloraba por su hijo todos los días Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo ahí 3 años Y el rey David deseaba ver a Absalón pues ya estaba consolado acerca de Amnón Mira esta historia, es asesinado a Amnón por su hermano, él se salió huyendo Y el rey después de tener ese duelo de su hijo 3 años después Quiere ver ya a su hijo Absalón porque amaba también a su hijo Absalón Él ya había sido consolado pero amaba, pero sabe 3 años Y usted sabe que hizo el rey, nada, volvió a hacer nada No trató con el problema, no fue a buscar al hijo, no fue del hijo que hiciste No hizo nada y esto nos enseña a nosotros como papás Que tenemos que aprender a ver cómo manejamos esto en la vida Los hombres tenemos que hacer lo que Dios nos llamó a hacer Sabes que he estado compartiendo con algunas de mis hijas Porque este tema quiero contarte antes de poder predicarlo Yo le mandé el mensaje a mis hijos, les digo hijos quiero que lo escuchen Y quiero que vean si hay algo que ustedes me quieren hablar Tengan la libertad de hablarme porque como papá soy imperfecto Porque como papá les he fallado, porque he cometido errores Tienen algo que quieran hablarme y una de mis hijas me escribió algo Otra también y me empezaron a hablar y algún consejo por acá Y algún consejo por allá y como bien decía Ronnie la semana pasada Uno comparte el tema con la familia y hemos estado hablando Y una de mis hijas me mandó un mensaje que a mí me dejó con la boca abierta Me dice papá esto es lo que está pasando en las redes sociales Esto es lo que a veces la gente reenvía y no quiere decir que sea necesariamente Cierto o correcto pero escuche, me lo mandó y dice Cada vez más, más mamás llevando un embarazo solas Las veías por las redes en pareja y ahora mostrando su día a día solas No se confundan, no es la generación de las mamás luchonas Es la generación de los hombres sin pantalones Oh, mire cuando yo escuché eso, oh y me caló lo más profundo Porque yo creo en la masculinidad que Dios diseñó y que Jesús modeló Yo creo que los hombres no somos llamados a ser cobardes Un hombre cobarde es el que no hace lo que tiene que hacer Y a veces la sociedad nos está tirando esto y quiere minar la imagen del hombre Y el hombre no hace lo que tiene que hacer Y quiero decirle este mensaje no es un mensaje de justificación Para que los hombres seamos bravos y molestos y violentos No lo es, es un mensaje para que entendamos el rol que Dios quiere que juguemos ¿Por qué? porque la iglesia necesita descubrir Que no podemos seguir haciendo iglesia sin entender el diseño de Dios ¿Sabes qué? la Biblia a lo largo de la historia En todas las culturas ha afectado positivamente el contexto del hombre y la mujer A la mujer la ha equiparado con los hombres Ha puesto, porque el apóstol Pablo escribe inspirado por Dios En Cristo Jesús ya no hay esclavo ni libre, ni griego ni gentil Ni hombre ni mujer porque todos somos iguales La Biblia ha equiparado a la mujer Pero los cristianos no podemos ser machistas en el caso de los hombres Y feministas en el caso de las mujeres No podemos, somos cristianos y entendemos que somos iguales ante Cristo Pero que hay roles y el rol es específico para cada uno de nosotros El rol es el rol que Dios quiere que tú y yo como hombre juguemos Y que la mamá esté jugando respectivamente Esto es lo que nosotros hacemos Ahora quiero enseñarle para que usted logre visualizar lo que dice Porque dice esposas y es que esto no está de moda Ni lo vamos a lograr poner de moda Pero lo tenemos que vivir como cultura cristianos y decir Porque la Biblia dice esposas estén sujetas a su marido Porque marido es la cabeza del hogar Así como Cristo es la cabeza de él Entonces que sucede Los hombres nos gusta decir sujetate Pero no Dios le está hablando a la mujer Y le dice tú sujetate a él Porque él tiene que estar sujeto a mí Ese es el mensaje de Dios para nosotros Entonces hacemos una sombría de autoridad Hacemos una sombría en la que Cristo es la cabeza Luego está el hombre, luego la esposa, luego los hijos Y no te lo puedo explicar de una mejor manera Que con esta foto que te voy a mostrar Quiero que veas esa imagen Esta es la imagen que Dios nos muestra Cristo es el que nos da cobertura en un hogar Luego está el esposo que hace tres cosas Protege a su familia, lidera a su familia Y provee para su familia Luego tenemos a la esposa que conforta Que enseña y que alimenta Y luego están los hijos que aman a sus padres Y obedecen a sus padres Orden bíblico de la familia Ese es el orden bíblico Gracias, quienes dicen amén Es que ese es el orden que Dios diseñó Ahora una tragedia cual es Que muchos hombres solo se quedan En ser proveedores Cuando Dios los llamó a ser líderes espirituales Y a proteger a su familia Es el hombre el que tiene que estar ahí Para hacer lo que Dios lo llamó a ser Eso es lo que Dios nos ha llamado a ser Como hombres Y por eso yo quiero compartirte Que la palabra nos enseña tanto a nosotros ¿Por qué? Porque el consejo de la palabra Es lo que hoy te estamos enseñando Nada te va a cambiar La psicología humana no funciona Solo tiene buenas ideas Pero la Biblia te transforma La Biblia te va a cambiar Y hoy quiero compartirte algo muy especial Te hemos entregado Dentro de tu boletín Hoy les voy a leer una carta Tranquilo Ricky No, no, no Nos bendice Ricky con esas cartas Yo amo a Ricky Es un tipazo Pero no, hoy no le traigo una carta Lo que le traigo aquí Es una serie de preguntas Para entender el tipo de paternidad que hay Hay padres permisivos y hay padres correctivos Y la palabra de Dios nos va a enseñar eso Quiero que usted tome su inserto y lo vea ¿Por qué? Mire cómo son los padres permisivos Y no me voy a detener Porque la Biblia se explica por sí sola Y de ahí sacamos los enunciados Padres permisivos O sea, tipo de padres permisivos Indisciplinadores Primero, los padres salvavidas A menudo rescatan a sus hijos De las consecuencias Dice Gálatas 6, 7 No se engañen de Dios Nadie se burla Cada uno cosecha lo que siembra Luego dice Los padres jala y estira O sea, a menudo son inconsistentes ¿Y qué pasa? La vara de la disciplina Imparte sabiduría Pero el hijo mal creado Avergüenza a su madre Proverbios 29, 15, 17 Dice disciplina a tu hijo Y te traerá tranquilidad Te dará muchas satisfacciones Feliz día de la madre Padres con decisiones divididas A menudo desunidos Pueden dos caminar juntos Sin antes ponerse de acuerdo Amos 3, 3 Papás, mamás lindas A padres benditos y guapos Háganme un favor Conéctense, estén unidos Que sus hijos no los encuentren En división Que no sepan ellos Que pueden ir a hablarle a uno Y al otro Ver qué les sacan O ser corregido aquí Y no ser corregido allá Tenemos que estar en común acuerdo Tenemos que estar unidos Ahora, estos son los padres Que son permisivos Escuchen los padres correctivos Tipo de padres correctivos Disciplinadores O sea, expectativas de los padres Esperamos obediencia alegre e inmediata Hijos, dice la palabra Obedezcan a sus padres en todo Porque esto agrada al Señor Conocenses 3, 20 Filipenses 2, 14 Háganlo todo sin quejas Ni contiendas Amigos, hijos Y nosotros como adultos La desobediencia O la obediencia parcial También es desobediencia La obediencia parcial También es desobediencia A veces uno le tiene que decir Hijo, esto es la instrucción Hacelo Pero por qué Hacelo Pero por qué Papá, hacelo Haceme caso Haceme caso Uno como papá Sabe cuando le está Destruyendo un hijo Ahora, ¿qué sucede? Entendamos las etapas De los hijos Hay momento para todo Hay momento En el que al hijo Le tenemos que corregir De una manera Y luego de otra manera ¿Por qué? Porque las etapas Van cambiando Porque tengo que entender Cómo funciona esto Yo le digo a mis hijos Que ya Hoy ya todos son mayores de edad Y les digo Mis hijos Si tú quieres decirme algo Tienes toda la confianza Y sea algo que yo tengo Que corregir Decímelo Pero no me faltes El respeto en público Porque no te lo va a aceptar En público me contestas En público te voy a corregir No lo hagas Pero yo voy a estar abierto A escucharte Eso es lo que voy a hacer Escucha esto Disciplinaremos Inmediatamente Con instrucción Y reconciliación Padres correctivos Efesios 6, 4 dice Padres No hagan enojar A sus hijos Y no críenlos Según la disciplina E instrucción del Señor Disciplina e instrucción Del Señor No hagamos enojar A nuestros hijos Tú y yo no corregimos Con ira Tú y yo no corregimos Para imponer aquí mando Y hoy punto Hablando con mis hijos Me decían Papa este mensaje Puede ser un mensaje Que pueda alentar a la gente A ser grosera con los hijos Si, si no entendemos La palabra Si no entendemos Que dice No provoquen a ir A sus hijos Tú no Tú no corriges Porque estás enojado Tú te enojas Para corregir con fuerza Pero no eres violento Para corregir Necesitamos estar enojados Para corregir Necesitamos tener fuerza Para corregir El enojo Es una emoción Que tenemos dentro Para cumplir un objetivo Yo necesito tener enojo Para defender a mi familia En algún momento Necesito esos sentimientos Pero no me puedo dejar Llevar por esos sentimientos Manejar por esos sentimientos Un padre correctivo Tercero Estamos de acuerdo No disciplinar En enojo Sino en amor Dice Efesios 4, 26 Si se enojen No pequen Y dice Proverbios 13, 24 Si amas a tu hijo Corrígelo Si no lo amas No lo castigues Y dice Proverbios 22, 15 La necedad Está ligada Al corazón Del niño Y la vara De la disciplina La alejará De él La necedad A veces la terquedad Está ligada Al corazón del hijo Pero hay un punto Donde ya no le puedes Corregir físicamente A tu hijo Por ninguna razón No vas a llegar Con tu hijo Te estoy diciendo Que te calles Ya está hecho un hombre Este es un gran hombre Llegó un punto En mi vida Y lo hablamos con Ronnie Como un pastor Digo mira Llegó un punto En mi vida Donde le dije Yo ya no los voy A corregir físicamente Son hombres Les voy a quitar Les voy a quitar El celular Una semana Ese que levante A 200 mil hinchazos Es un castigo Que les va a doler Entonces les tengo Que retirar algo ¿Por qué? Porque es infringir Dolor con ánimo De redención Eso es la disciplina Es algo que nos hace Reflexionar Por eso Yo quiero decirles Yo como hombre He cometido errores He cometido errores En mi vida He corregido Indebidamente He corregido Enojado Yo tengo problema No en el nombre de Jesús No voy a corregir eso Yo había tenido problemas Con el enojo Y la ira Y he tratado De rendirle eso al Señor Pero no me puedo dar El lujo De tener esas emociones En mi familia Con aquellos que son A los que yo amo Y eventualmente Cometí errores De ese tipo Un día tuve que llamar A Ronnie Porque había problemas Uno de mis hijos Habló con él Y dijo Ronnie estamos teniendo Problemas en casa Y llegó Ronnie A ayudarnos A mediar entre nosotros Y yo no parecía Pastor Parecía pastor alemán Ronnie llegó a la casa Y ahí la saqué Música estaba Who let the dogs out Y ahí salí yo Sí Y ¿sabe qué pasa? He corregido mal He lastimado a mis hijos Pero Dios da misericordia Y Dios a mí me ha corregido También pero no ha sido Violento ¿Sabes? Recientemente fui corregido Por Dios Hace poco fui corregido Por Dios Pero es de una forma Tan bella Porque mire La santidad de Dios Es tan grande Él es santo Santo, santo Estamos en una ventana De gracia Pero su santidad Es tan santo, santo, santo Que mis bondades Ante Dios Son trapos de inmundicia Y yo podría ser Fulminado por Dios Pero no me trata así No me trata así Me ha tratado con amor Y con ternura Y con ternura Me dice No me gustó esto Me está ofendiendo esto Cuidado con el minuto deportivo Jalar Terrible Terrible Como Dios nos habla Lindo Cuando en casa Hay familia Hay padres Hay madres Que hacen ese trabajo Con los hijos ¿Sabes qué? Estás creando un hijo Tan lleno del amor de Dios Estás creando un hijo Tan seguro Que es irreemplazable No hay viaje Juguete Teléfono Que pueda reemplazar El amor de Dios ¿Quiénes creen eso? Es que es impresionante Lo que Dios puede hacer Demos un aplauso al Señor Por ese amor de Dios Y quiero aprovechar A recordarles esto Porque esto no es un mensaje Para papás específicamente Porque hay mamás Que tienen que luchar A veces con la Con la posibilidad De tener que Crear a sus hijos solas Pero les digo algo En el caso de los hombres Hay hombres presentes Y hay muchos acá Quiero recordarte Que Dios Nos ha permitido Porque nuestros hijos Por sexo Sean hombre o mujer Pero el que confiere Esa masculinidad Y el que confiere La feminidad A las hijas Es el hombre Yo siempre pensé Que la mamá Era la que hacía Eso con las mujeres Y el hombre Con los hombres Pero no Es el hombre El que confiere Masculinidad A sus hijos Es el hombre El que dice Tú tienes Todo lo que se necesita Para hacer lo que Dios Creo Porque Efesios 3, 20 Dice 3, 10 Dice somos la obra Maestra de Dios Creas en Cristo Jesús Para buenas obras Eres lo suficientemente Hombre Pero cuando se acerca Una de nuestras hijas Y nos viene a decir Papi como me miro Nosotros somos los que Conferimos esa feminidad Y le damos respuesta A esa pregunta Desde que son niñas ¿Por qué? Porque le podemos decir Tienes todo lo necesario Para ser esa mujer bella Y esa niña crece Sintiéndose una princesa Porque hay un papá Que la acostumbró Yo le digo a mis hijos Con todos los errores Que hemos cometido Como papás En mi casa No van a faltar Flores para mi esposa Flores para mis hijas En mi casa Se le abre la puerta A la mujer En mi casa Se le abre la puerta A las hijas En mi casa Nosotros les decimos Lo que creemos Que Dios dice A pesar de nuestros errores Porque he cometido errores Porque he fallado Muchas veces Pero me he repuesto He dicho Esto es lo que tengo Que hacer Mi esposa Si yo soy rey Sacerdote Ella es la reina De mi casa Y si es la reina Ellas son princesas Y desde que mis hijas Eran pequeñas Yo oré por ellas Y les decía Mis hijas No se conformen Con menos De lo que Dios Tiene para ustedes Del hombre Que Dios Tiene para ustedes Y quiero recordarles Algo Les dije Entiendan la autoridad Que un papá tiene Que una mamá tiene La autoridad No la tenemos Para controlar Para regañar Para jugar con eso La autoridad Es para protegerlos Hijas lindas Les explicaba Mis hijas Tengo cuatro Dos jovencitas Y dos jovencitos Y les decía Hijas Tú estás bajo La autoridad De tu papá En este hogar Y tú vas a escoger A qué hombre Vas a poner Por autoridad tuya Tú vas a escoger A ese hombre Asegúrate De que sea un hombre De Dios Porque tu mamá Y yo Hemos estado orando Desde que ustedes nacieron Hemos estado pidiendo Que esa familia Que está preparando A ese hombre Ese príncipe Para ti Este ahí No te conformes Con menos E igual con los hijos Hombres Pongamos de moda Los jeans Rotos En las rodillas Y que entonces Nos conozcan Porque somos hombres Que estamos de rodillas Sabes que la posición Más vulnerable De un hombre Es de rodillas Pero cuando Dios Mira a un hombre Arrodillado Orando por sus hijos No tiene precio No tiene precio Tú y yo No podemos vivir De otra manera Que de rodillas Diciéndole Señor No sé cómo criarlos Padre No entiendo Cuáles son los cinco Lenguajes del amor Cómo los identifico No sé cómo tratar Pero el Espíritu Santo Te va guiando Y te va abriendo puertas Y te va mostrando Y te va diciendo Eso es lo que Él hace Eso es lo que Él hace Por eso Pongamos de moda Las Como le decían a Juan Rodillas de camello Porque oraba Y oraba Y oraba Tú tienes el poder De la oración ahí Quiero recordarte Entonces Primero Que un padre Que se respeta Disciplina Y corrige por amor Un padre Que se respeta Corrige para beneficiar A sus hijos Pero también Un padre Que se respeta Antepone el amor A la disciplina Antepone el amor A la disciplina Sabes Si tú disciplinas Lo haces porque amas Y escucha esto Yo quiero contarles A los hijos Yo trato a veces Con alumnos de bacherato Y uno de mis grandes roles En el liderazgo Es enseñarles Liderazgo Decirles esto es lo que Dios Tiene para ti Tienes un propósito Pero una respuesta Que yo escucho En los muchachos Es que no se sienten Amados por sus papás Sienten que sus papás No los aman Porque tal vez Los papás creen Que ellos no necesitan Pero mira Quiero contarte Que los hijos Necesitan un toque De amor constante De parte de nosotros Las hijas Un toque respetuoso De amor Los hijos Un toque de amor Amigo hombre No hay nada de malo Que le expreses amor A tu hijo Y le dices que lo amas No importa Si lo das Saludas de beso Es parte de ello Me saludo de beso Con mi papá Me saludo de beso Con mis hijos Es parte de Me saludaba de beso Con mi suegro Así es porque Amábamos Es más Con todo respeto Se llama ósculo santo Es lo que Pablo dice Un beso santo Eventualmente Hay un beso santo Que no tiene nada que ver Quedarse abrazaditos De cachetío Entre hombres No se vale eso Pero sabes que Es un beso santo De hombre Así se saludaban En esa cultura Y no le estoy diciendo Que lo ponga de moda Porque se puede malinterpretar Pero escuche Necesitamos descubrir eso Un padre tiene que hacer eso Pero miren Yo tenía dos hijas A los cinco años Dios nos permite Tener un varón Yo estaba loco Con mis hijas Y Dios nos permite Tener un varón Y estaba En un momento En mi vida Donde Dios me enseñó A ser mejor papá Trabajé en mi casa Un tiempo Y entonces Ayudé mucho a mi esposa En ese tiempo Mi mamá y mi sogra No podían Pero en eso Mi esposa quedaba esperando Un cuarto bebé Que yo no estaba esperando Y de hecho Lo vi Yo vi a mi bebé Pero cuando En ese tiempo Los ultrasonidos No eran como los de ahorita Que los niños salen así Diciendo soy hombre Soy mujer Y todo eso Entonces En ese tiempo no Entonces nos dijeron Que los primeros dos Eran hombres Y eran niñas Y feliz con mis niñas Pero después Si se me antojó Un muchachito Y como el hombre Es el que decide el sexo Si es hombre o mujer Porque es el cromosoma X Y es que nosotros Definimos de la misma manera Entonces yo dije Ahora yo quiero un hombre Y en eso Tengo un sueño Veo a un niño Lo levanto Y lo pongo arriba Y le digo a mi esposa Vi al bebé Es hombre De veras Pero si la que sueña Soy yo Pero yo lo vi Y entonces Y le dije Bueno Y nace mi bebé Pero a mí se me olvida Al año Por alguna razón Que no me imagino Por qué Mi esposa vuelve A quedar embarazada Y entonces No puede ser No habíamos planificado Cuatro hijos Y viene mi otro hijo Y en eso Cuando nace mi otro hijo El doctor me lo entrega Y yo lo levanto así La cigüeña Igual Fuera el Rey León Igual Una cosa increíble Y lo levanto Y Dios me recuerda Que era el hijo Que yo había soñado Que había visto Yo había visto al cuarto Y yo No puede ser Pero sabes Yo tenía Y se lo quiero contar Con temor y temblor Cuando iba a nacer Mi cuarto hijo Yo tenía miedo De no poder amarlo Porque amaba a mis hijas Y porque amaba a mi otro hijo Dije Dios Y si no lo amo ¿Qué hago? Y si no puedo amarlo Y sabes Nació mi hijo Acaba Pasó por un cáncer Dios lo sanó Impresionantemente A los tres años Y acabé de cumplir Dieciocho años Y me llevo No sé qué sería mi vida Sin mi cuarto hijo Sin cada uno de ellos Una bendición a mi vida Hijos Quiero que sepan eso Cuando un hijo viene No le quita amor A otro hijo Sabes lo que hace Se expande el corazón Se expande el corazón Ahora tengo nieto Y estoy loco Con mi nieto Y se expande el corazón ¿Por qué? Porque tenemos La capacidad de amor Como Dios amó De tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Jesucristo Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Tú y yo tenemos El amor del Padre Por eso primero Es el amor Antepone el amor A la disciplina Escucha este pensamiento De Sig Siglar Un niño que no ha sido Disciplinado con amor En su pequeño mundo Será disciplinado Sin amor En el gran mundo Salomón Tuvo la dicha De ver a su papá Enseñarle Pero también David Fue cómplice En la muerte De su hijo Porque no lo corrigió Aunque lo amaba Jesús fue lleno De dos fuerzas Gracia y verdad Primero es la gracia Amor Aceptación Palabras Y luego es la verdad Normas Reglas Y todo lo demás No puedes hacerlo A la inversa Primero las reglas Y después el amor No Gracia y verdad ¿Quiénes dicen amén? Gracia y verdad Escucha como termina La historia Entonces el rey Dijo a Joab He aquí yo hago esto Ve Y haz volver Al joven Absalón Y Joab se postró En tierra Sobre su rostro E hizo reverencia Y después Que bendijo al rey Dijo No hay No hoy He entendido Tu siervo Que ha hallado Gracia en tus ojos Rey Señor mío Pues ha hecho el rey Lo que su siervo De hecho Se levantó luego Joab Y fue a Jesús Y trajo a Absalón A Jerusalén Mas el rey dijo Váyase a su casa Y no vea mi rostro Y volvió a Absalón A su casa Y no vio El rostro del rey Otra vez David Y David Acepta que su hijo venga Pero no vio su rostro Hasta adelante Cuenta la historia Que al fin Intervienen Y lo manda a amar Pero permitió Que por un lapso De más de siete años Su hijo se llenara De emociones encontradas Y sabes cuál fue El final de la historia Lamentablemente Absalón Se empezó a parar En la puerta Del templo En la puerta De Jerusalén Y empezó a robarse El corazón de la gente A decir El rey no los escucha Yo los voy a oír Era un tipo Dice la Biblia Alto apuesto Con unos colochos Invidiables Y entonces Se para en la puerta Y empieza a decirle A la gente Y se empieza a querer Robar el corazón del rey Y le arrebata El reino a su papá Pero Dios No respalda eso Y Absalón muere Trabado por su bello pelo En unas ramas Y se muere Porque su papá No hizo nada Si tú y yo No corregimos Podemos ser cómplices De las consecuencias De nuestros hijos No 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 No